Ternura Lo que yo pido es ternura No quiero tu sacrificio De fingirme un cariño Que no sientes Ternura Lo que yo pido es ternura No importa que no me quieras Solo pido Que me trates Con ternura No más Tuvimos muchos momentos De inmensa felicidad Recuerdos que llevo dentro Que llenan mi soledad Por eso pido Ternura Lo que yo pido es ternura No quiero que tú me olvides Tuvimos muchos momentos De inmensa felicidad Recuerdos que llevo dentro Que llenan mi soledad Por eso pido Por eso pido Ternura Lo que yo pido es ternura No quiero que tú me olvides Que esta me odio O cariño O un poquito De ternura De ternura Lo que yo pido es ternura Lo que yo pido es ternura Lo que yo pido es ternura Ternura Lo que yo pido es ternura